Música Estoy bien, me lo entrega el presidente de jurado, Carlos Torres, Pepe Martínez, Celestino. Presidente de jurado, a doña Dolores González Carrera. Don Manuel Martínez Márquez. Doña Dolores González Carrera. Muchas gracias. Juan Acejo, a don Javier Luque Rodríguez. Carlos Torres, don Diego López Guillén. Pepe Martínez. Don Manuel Gallego Carretero. Celestino. Don José María Fernández Monchón. Don José María Fernández Monchón. Manolo Martínez, por favor. Doña Juana Dobla Escañete. Juan Acejo, doña Esmeralda Espinosa Martín. Carlos Torres, don Daniel Martínez Sánchez. Pepe Martínez, don Álvaro Fílez Ruiz. Celestino, don José Manuel Pérez Ruiz. Juan Acejo, doña Esmeralda Espinosa. De aquí pedimos un fuerte aplauso para estos señores que han estado de semanita. Que tienen un maja. Tenemos aquí ahora el premio Santa Cristina. Ah, que falta uno, ¿verdad? Ah, perdonadme, 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 perdonadme. Ah, don Manuel Martínez entrega al secretario don Ángel Luis Bermudez Aparicio. ¿Y quién es el otro? ¿Presidente? Eso se lo va a dar nuestro amigo, nuestro presidente, lo va a entregar al presidente Durado. Ah, el secretario. Qué bien, qué bien se lo hacéis. Se lo hacéis muy bien. Ahora después repartir los amones y eso. Tenemos aquí, según la apuntación emitida por el jurado de comparsa, el mejor paso doble dedicado a Málaga, premio Santa Cristina, que lo entregará el señor Francisco González Caravaca mañana, si Dios quiere, en la elección de los dioses, es para la comparsa la misión. Tercera preliminar, el primer paso doble. El paso doble de la murga queda asento por falta de participación. Que si el premio se acumulará, como ustedes lo vean, ese Celestino es el cargador de participación. Bueno, vamos al ataque. Vamos al ataque. No nos lo pongan. Comparsas. Quinto premio. Entrega Enrique Gutiérrez. La comparsa Casanova. Cuarto premio. Entrega Carlos Torres, vicepresidente de la Fundación, al guardián de la palabra. Tercer premio. Don Manuel Díaz, consejero de Urbanismo. Entrega a la comparsa por arte de magia. El tercer premio es para el gran musical. Segundo premio. Entrega el presidente de la Fundación, a la comparsa la misión. Primer premio de comparsa 2008 a la comparsa de Aurín por arte de magia. Entrega nuestro señor alcalde. Vamos a ver. Quinto premio de Murga. Entrega don José Martín Martínez. A la Murga a los maestros Liendres. Enrique Gutiérrez entrega el cuarto de Murga hasta los ojos. Tercer premio. Tercer premio. Entrega don José Oscar Carrascoza, director general de Cultura a la Murga, Los Enganchados. segundo premio entrega al presidente de la fundación don Miguel Ángel Crespo a la Murga Paviaje Hermío primer premio entrega nuestro señor alcalde a la Murga, culo veo, culo quiero felicidades a todos y aquí empieza el canabá señores, mañana estamos en la calle y es cuando empieza el canabá muchas gracias a las autoridades que se han tirado aquí desde las 9 de la noche hasta ahora y a todos ustedes por estar con nosotros Miguel Ángel señor presidente Onda Azul Televisión hemos estado aquí en el teatro desde muy tempranas horas de la tarde a las 7 andábamos aquí todos ya pisando por sus pasillos y ha sido un placer estar pues otro año más dando el carnaval de Málaga vamos a volver un momentito al escenario que está hablando el alcalde felicitar a todos a todas las burgas y comparsas que han llegado a la final lógicamente a los ganadores muy especialmente felicitar a la fundación por el éxito de lo recorrido hasta ahora y augurar y esperar que el éxito siga en los próximos días que mañana sea un día grande también como hoy lo ha sido felicidades a todos en el carnaval 2008 muchas gracias chau 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 chau